Bueno, entonces aquí estamos, amigos, ya pues, es hora del pastel. Bueno, Pecoche. Este es lo último, ya casi, de comer tu pedazo, de pastel. ¿Qué calor van ahorita? Ay, calor. Huevos, ¿sabes? Sí, huevos. Sí, no, el calor. No, el día que ustedes prueben frío, de verdad, van a amar el calor. Sí, yo digo un chela. No, un chela no es nada. El frío les congela, hermano, ya ni agarrar agua, quieran. Diapinta, me gusta más el frío. Y ahora que vos te dejes una mechita, güey, esa te esconde. Ay, mamá. Qué, huevos. Eso que ustedes miran en mi oficina. Le va para atrás. Plano, ya lo han visto yo. Plano, claro. Mijo, para el frío. ¿Qué hora ya han de... Y no te compaste tú, doctor. Exacto. Ya está enqueaguado, doctor. Ya cuando quieran hacer su fresco, solo lo corta. No, no destruyen acá, porque después sobra pastel y... Y ahí lo... Y ahí están viendo qué hacer con el... Con las moscas. Ya solo soplen las moscas. Ya, ya van a cantar. ¿Qué queremos? Bien, gente. Cantante Chupacabra, vengase. Chupacabra. Venite, vamos al cantante. Chupacabra es mi romero. Dice que quiere que le cantes otra vez. Cantamela. Sí, sí. Dice que va a entrar por la ventana. Chupacabra, está haciendo billetes. En cualquier lado le vamos tratando. Está haciendo barra. Para cantar. Es el chero de México. ¿Vos, pelón, y cuándo te coloco ahorita? ¿Cuándo te coloco esto? A mí no me cobran nada. No, no, no. No, no, no. Está ronciado. No, 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 no. No, 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 no. Eso es. Ah, chupacabra. Mira, pero vos te salió caro. ¿Vos? Ah, chupacabra. Sí, yo salió caro. ¿Listo? ¿Listo? A una. ¿Quién puede cantar? A las dos. ¿Y a las tres. Pero yo creo que venga para acá para cantar. Venga pues, muchachas. Ay, ya queremos un pastel. ¿Qué vas a hacer? ¡Hapibén! ¿Ya no le quieres pastel? Ya queremos pastel. No, no le quieres. ¿Listo? Un, dos, tres. Hace un. ¡Hapibén! ¡Hapibén! ¿No? ¡Hapibén! 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 Ya queremos pastel. ¡Hapibén! Ya queremos pastel. Aunque sea un pedacito pero queremos pastel. Cinco, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32. ¡Vσι σε lo muerta! ¡Vai! ¡Muele a su pedazo! ¡No lo va a dañar! Cuando en el depósito todo su dolor le va a traer. ¡No! ¡Muele a su pedazo! ¡Muele a su pedazo! ¿Aquí es? ¿Aquí es por qué? ¿Aquí es? ¿Dónde está como está? ¿Por qué me olvidaste? La cuestión es de que... Oye, si no, tal vez te hunden todas las morras. El año pasado... El año pasado que me tiraron mi pastel medio ahí con la nora, con la... Ah, no, con el cumpleaños estuvo de agüevo. Con la Elita. Y la tira me la iba a tirar a mí y la nora la volvió a tirar así otra vez. Es que es de la nora tuya mamá. Sí, era de la nora. ¿De qué era el cumpleaños? ¿Doña Betty o de la nora? De la Betty. ¡Mordelo, mordelo! Tú mata la placa. No tengo placa. Así no se vale. ¡Que el hai! Lo quedera annucaba, güey. Lo sanguí. Lo toques, que hayoll般, huéu. ¡��aaaaaaaaaaaa! ¡舒敞! ¡Mordelo, clouds! ¡Smash! ¡Norra! ¡M 44! ¡No linda, maruz! Cf, y ch... ¡Es tiene spin, ¿eh? ¡Sí ya! ¡Se tiene spin, rostro! ¡No! 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 ¡Ves que trague! ¡No! ¡Buena venía! ¡No te voy a dar una buena! Ahí está el chiste de comer... ¡Puérganle la ruta! ¡Ros! ¡No! ¡No! ¡No estaba en la lista! ¡No! ¡No estaba programado! ¡Se agregó ese pedacito! ¡Qué última hora ya! Yo a pasar el tenedor iba cuando vi... ¡No! 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 ¡Ahí está! ¡Se ganó unos 500! ¡No! Primero los niños es para ver cuánto suena para la gente. ¡Ya! ¡Ya con la mosca! ¡Para la onda que! ¡Primero los niños les sirven y pueden la gente grande! ¡Ah sí! Cuando seas grande te van a esperar. Cuando ya estés grande Aroldo va a ser igual... Aroldo y hija... ¡Igual que el papá! ¡Jajaja! ¡Aroldo y hija! ¡Aroldo y hija! ¡Aroldo y hija! ¡No! ¡Ya me la metí! ¡El que me haga un papá si le hago un papá! ¡El que me haga un papá si le hago un papá! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡No quieres! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡El que me haga un papá! ¡Llega! ¡Jajaja! ¡Aroldo y hija! 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 ¡Milo! ¡Calla! ¡Tío Bebi! ¡Tío Bebi! ¡Venga doña Luquis! ¡Ahí falta Chumacabra! ¡Falta Marvín! ¡Aroldo y hija! ¡Ya le digan! ¿Ya lo quieres escuchar? ¡Marvín queda un pedazo más grande! ¡No quiere pelear conmigo! ¡Ay me gusta el piso! ¡Ven a traer sus pedazos! ¡Ven a traer sus pedazos! ¡La morena por sus pedazos! ¡La morena por sus pedazos! ¡No esperes el que no se puede! ¡No esperes el que no se puede! ¡Ah! ¡Ah! ¿Usted quiere también? ¡Ahí está bien! ¡La que mejor te bailó es la que te huyó la cabeza! ¡Sí! ¡Es la que te bailó! ¡Vieras cómo te bailó! ¡Si! El coche agarra un puro trapeador ¡Así le gusta! ¡Si no es la mujer es el hombre! ¡Quién más quiere pastel que se acerque! ¡Hasta la hora estaba legando! ¡Y ahorita está tranquila ahí! ¡Más plato! ¡Más plato no hay! ¡Choca! ¡Hasta la boca! ¡Aquí ven! 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 ¡Hasta la vida! ¡Aquí ven! ¿Pastel? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Pastel? ¿Quién más va a querer? Yo Cuídate a diario ya ¿Quién más quiere? Últimamente el pastel brillo es el que más jala a la gente hoy Solo ese que jala más Aunque no lo creen, todas las mismas siempre el pastel brillo Bueno de los canales Sí Para mí es normal para que alcance Está lleno Es que ya mucha agua Solo calientes ¿Quién falta aquí? No, Ñavete tampoco ¿Quién más nadie? ¿Quién falta pastel? ¿Quién falta pastel? ¿Y ella? ¿Quién falta? ¿Ya tiene? Yo quiero ¿Pastel ya tiene? No ¿No quiere? ¿Quién tiene pastel? ¿Quién tiene pastel? Papito Miren ¿Betty? ¿Ella no quiere? No quiere Bush quiere ¿Quién tiene pastel? ¿Quién es cualquier cosa? ¿Quién es un montón de...? Sí, ella fue Es cuando ustedes fueron a la valla era como tercera vez en la tienda Es que ahí solo estábamos haciendo la repetición ¿Quién? ¿Cómo los caché yo? ¿De desnuda? ¿Eh? Puro cacón Sí De buena onda Uno de buena onda no anda diciendo nada Es el día porque Pelón fue el que quería ir a ver, por eso nos llamó a nosotros. Me dijo, porque usted no tiene que hablar hablando nada. Yo no le estoy hablando porque ya hablaron. Es el mejor derecho ya. Y Pelón no le dijo nada y él le dijo que fuéramos a ver. Si no es el Pelón, chismos es pesado. Vaya bien, vaya. Me acuerdo, tengo el cuchillón que andaba hablando de Dios. Allá está el papá de Pelón. ¿Ahí los tiene? Mi güero. ¿Qué está haciendo la pobreza? Usted luego le va a decir a Cúmez que nosotros no estábamos bañándose. ¿Y esa vez con falda la van a encontrar? No, con un short. Y ese día, pura. Solo el calzón tenia. Sin brasierla. Sin brasierla. Y estuvo así, y la nora dejaba. Y yo vi que la nora iba a hacerle así en la mano hacia abajo. Donde yo fui a ver. Y abrí, o yo la nora y la volteé a ver. Y se hace el quito y qué. Y yo se río otra vez y me salí. No. Digamos la verdad nora. O sea que estaba tirando al ganso. Para saber que estaba haciendo. Ella sabe lo que estaba haciendo. No habla chile divina. Ya, de buena onda ella. No habla chile divina. No habla chile divina. No habla chile divina. No habla chile divina. Ya tengo unos pedazos o otros pedazos. No, no. Hace día. Nosotros estábamos grabando. Ah, de verdad ya. Ah, de verdad ya. Ah, por fin. Ah, por fin. Ah, por fin. Ah, el que se estaba enfermando era Tuba, no era yo. Porque yo. No, no era la Tuba, el que estaba malísimo. Ah, por qué? Porque el niño estaba bañando. Me encantó. Y te tomaste el agua ahí. Pero el chico ya no estaba lavando ese día. Ja, 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 ja. Goza, eh. Pelo le da. A pisa. Ua. Ua. Ya, ya conecté la bocina. Ya, hay que probarlo. No, la he encendido porque como estas grabando. Tengo miedo, si. Cuando termine de grabar, come. Ya, ya, mero, ya. Ya, ya, ya. Ya falta el baile nada más. Ah, sí, ahorita. A ver si vamos a bailar. No, 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 no. Bueno, mira, 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 así es como terminó la fiesta. Bueno, ya no terminamos, me falta el baile, pero igual aquí terminó todo. Y nosotros, pues, vamos a hacer nada. ¿Por qué usted está riendo de mí? Ahí va. ¡Fiesta! Y pues amigos, entonces, vamos a comenzar con el baile. Porque el baile nunca falta en una fiesta. Y, entonces, como ya estamos todos, ya tenemos donde comer. ¿Tiene ganas de bailar, Nora? No, mierda, va. La tirale, pa. ¿Hoy nos han puesto a bailar disco? Es una estrategia. Vamos a hacer que no... ¡Viva! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No puede cañar ahí! ¡No puede cañar ahí! ¡No puede cañar ahí! ¡Ah, tu miras, ya! ¡Ah! Vamos a ir por acá y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!